Y nos fuimos a mi pueblo con toditos mis amigos Para disfrutar la fiesta, tradición de la cherada A llegar a la placita, a probarla a tu lado Donde la niña manía después de la alborada Y nos fuimos a mi pueblo con toditos mis amigos Para disfrutar la fiesta, tradición de la cherada A llegar a la placita, a probarla a tu lado Donde la niña manía después de la alborada Y me dé a me dé, choco con chirito al compañero Y me dé a me dé, choco Y me dé a me dé, choco Y me dé a me dé, choco con chirito al compañero Al llegar donde María meneaba bien rico el choco Y cuando sale el marido, ayúdale a María Y a la gente le decía, a la gente le decía Y a la gente le decía, me da con guaca con choco Y me dé a me dé, choco con chirito al compañero Y nos estamos juntos